Olvida, 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 olvida A partir de este momento nos acompaña DJ René Hernández La Potencia Musical Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y haces presente en todos mis sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Olvida, 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 olvida En todas partes, suena DJ René Hernández La Potencia Musical Para que no me olvides Y me recuerdes y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides, para que no me olvides Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides, para que no me olvides Para que no me olvides, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscarle mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Aquí está, aquí está, aquí está DJ René Hernández La Potencia Musical Con la mejor música bailable de todos los tiempos La Potencia Musical Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Tus labios temblaban, no sé que sentí Es la primera vez que te vas de mí Qué pena que tengo hoy Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se deja enamorar Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Sus ojos son dos estrellas Que alumbran mi corazón Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se deja enamorar Ella no mira y me mira Ella no mira y me mira Qué cara más bonita Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita y no se deja enamorar Ya ustedes saben de quien se trata De la única y verdadera realidad DJ René Hernández La potencia musical Que cara mas bonita tiene esa niña Que cara mas bonita a mi reba Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla Que cara mas bonita y no se vea enamorarla Soñando paso la noche Veo que me da su amor Luego despierto del sueño Que solo me encuentro yo Que cara mas bonita tiene esa niña Que cara mas bonita a mi reba Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla Que cara mas bonita y no se vea enamorarla Nena, dicen en mi pueblo Que ya no me quieres Que con otros te vieron basta Yo sé nena Que no soy un santo Que tengo defectos Que no te supe tragar Nena, ya no se vea enamorarla Nena, ahora ya no duermo Es tu mi almohada Que veo las noches pasar Yo sé nena Que fue culpa mía Lo siento mi vida Déjame volverte a Nena, te quiero nena Te adoro nena Te sueño nena Tu eres mi amor Te quiero nena Te quiero nena Te adoro nena Te sueño nena Tu eres mi amor Nena Nena Dicen en mi pueblo Que ya no me quieres Que con otros te vieron basta Yo sé nena Que no soy un santo Que tengo defectos Que no te supe tragar Nena Nena Ahora ya no duermo Es tu mi almohada Que veo las noches pasar Yo sé nena Que fue culpa mía Lo siento mi vida Déjame volverte a Nena Te quiero nena Te adoro nena Te sueño nena Tu eres mi amor Te quiero nena Te adoro nena Te sueño nena Tu eres mi amor Nena Es cierto Fui yo el que falle Pero te sigo queriendo Caminando Por la vida Por la mirada perdida Caminando Por la vida Por la mirada Cuando notes que al besar No se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción En tu corazón Si desvías la mirada En vez de dar una sonrisa Si no ves la vida Del mismo color Es que te estás cansando Dudas de que estés amando Tu inquietud Te estás pidiendo Una nueva emoción Caminando Por la vida Por la mirada perdida Caminando Caminando Por la vida Por la mirada Cuando no hayan motivos Para continuar Cuando se apague la llama Que brilló En tu ilusión Si no sientes la ternura Que ayer sentiste En tu lecho Si no sientes nada Al hacer el amor Es que te estás cansando Dudas de que estés amando Tu inquietud Te estás pidiendo Una nueva emoción DJ René Hernández Aquí está Ante ustedes La potencia musical Cuando notas el besar No se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción En tu corazón Si desvías la mirada En vez de dar una sonrisa Si no ves la vida Del mismo color Es que te estás cansando Dudas de que estés amando Tu inquietud Te estás pidiendo Una nueva emoción Cuando no hayan motivos Para continuar Cuando se apague la llama Que brilló En tu ilusión Si no sientes la ternura Que ayer sentiste En tu lecho Si no sientes nada Al hacer el amor Es que te estás cansando Dudas de que estés amando De que tú te estás pidiendo Una nueva emoción Aquí está Todo lo que tengo es tuyo 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 Desde Puerto la Cruz Capital primogénita del oriente venezolano Se presenta Se presenta El DJ Fashion De tus noches de rumba DJ René Hernández La potencia musical Todo lo que tengo es tuyo 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 Mamita Todo lo que tengo es tuyo Te daré ternura Te daré placer Te daré un besito Al amanecer Todo lo que tengo es tuyo Mamita Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamita Todo lo que tengo es tuyo Vive este momento, viva el placer, por haberme conocido aprendí a querer Todo lo que tengo es tuyo, mamita, todo lo que tengo es tuyo Cuando tú me quieras no te fallaré, cuando te caricias contigo estaré Todo lo que tengo es tuyo, mamita, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamita, todo lo que tengo es tuyo Nuestro balcón, su misma copa, a la luna Nuestra compañera de todas las noches Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la tiro a ella como tan solo se quiere Una sola vez Luna, tú que eres como a ninguna Que de noche nos alumbra y como las estrellas Escuchando mi canción Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella como tan solo se quiere Luna sola vez Con la mejor música bailable de todos los tiempos Aquí está DJ René Hernández Mi canción que es como un grito que le pido yo al cielo Este sueño es algo que el pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando no se quiere Luna, dime tú si ella me quiere Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella como tan solo se quiere Luna, dime tú si ella me quiere Ese barrio no es mío, Wilfrido Vargas, ese barrio no es mío Está bueno que te pases, por no coger mi consejo Y mantenerte bien lejos de una mujer de esa clase Si es que anduviste con ella, después de la borrachera Miguel Échale la culpa a la condena botella Wilfrido tiene razón, pero es joven y bonita Y al encontrarla solita, aproveché la ocasión Le entregué mi corazón, en un héroe de frío Y como estaba bebido, yo no sé lo que hice a mí Si no se parece a mí, ese barrio no es mío Wilfrido Vargas, ese barrio no es mío Por engar de espalda en espalda, se pasó como el refrán Que debajo de una llagua, salió tremendo el acrán No te pido que soportes, el hijo de esa mujer Pero si van a la corte, lo tienes que mantener Ay Miguelito, lo tienes que mantener Wilfrido, dame un consejo Que estoy ante ti llorando Y mírate en el espejo, sé lo que me está pasando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi querido? En una fiesta que tú tocaste Allá en mi pueblo natal Yo conocí a una muchacha Y la lleve hasta el alma La potencia social Presten mucha atención Porque a partir de este momento Formarán parte de todo nuestro espectáculo El lunes la conocí El martes la enamoré El miércoles me dio el sí Y el jueves con ella me casé El viernes fue la luna de miel Ella me amó y yo la amé Pero el sábado con otro se me fue Y el domingo me quedé Solito en el hotel Se quedó Miguel Solito en el hotel Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí No ha sido lo peor Peor puedes cumplir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás contigo Volveres conmigo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está DJ René Hernández Con la mejor música bailable De todos los tiempos ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu avión Se van los sueños que hay en mí Que es toda mi ilusión Y sin quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Este es donde tú estés Te recordaré Y estarás contigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Este es donde tú estés Te recordaré Y estarás contigo Volveres conmigo Y estarás contigo Y estarás contigo Música Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficiente para mi Yo no quiero molestarte, perdona la necedad Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad Dije me quieres una vez, repite los cielos otra vez Dije me quieres una vez, ay dímelo mamá, dilo así Música Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Dije te adoro, dije te quiero, di que por la primera vez Es amor verdadero Dije te adoro, dije te quiero, di que por la primera vez Es amor verdadero Todo en vivo Música Cuando te sientas que todo te molesta Y el mundo entero, te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles Y caminando, encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos La potencia musical Mira la gente, la fiesta está empezando Y su energía empieza a contagiarnos Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y divisiones Hoy se desaparecen Anímate, es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Porque no tus problemas se va a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Ay, ay, ay Ay, qué rico Anímate, es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Na, 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 na. Por el ritmo de la noche a bailar, hasta que el sol vuelva a brillar, porque la música no se va a bailar. Un día que te sientes triste, yo te llevo a un lugar, por el ritmo de la noche a bailar. Yo la música celebro, yo contigo sin parar, porque la música no pare de sonar. DJ René Hernández, la potencia musical.